Han tenido la desgracia de esas tormentas y lluvias que destrozaron buena parte de muchos estados de los países. Nuevamente los tifoneses como siempre apoyamos a todas las causas que en desgracia pasan periódicamente en nuestro país. Afortunadamente yo creo que Baja California es de las menos afectadas, pero somos siempre los que más apoyamos. El esfuerzo más grande lo hizo el pueblo de Baja California y bueno en conjunto todos los que nos ven aquí enfrente, incluyendo los demás ayuntamientos del estado, se logró una colecta de 345 toneladas en todo el estado. La meta era 100 toneladas llegar a esa parte, se sobrepasó evidentemente, 128 toneladas se enviaron en 8 aviones Hércules, esos fueron al estado de Guerrero. Vía terrestre se han ido 6 camiones con 132 en toneladas, hay 45 toneladas de víveres en zona militar del 28 regimiento, lo que se conoce como el aguaje de la tuna. Y líderes que hay en oportunidades mexicanos y que ayer todavía estaba empaquetando esa parte de 40 toneladas más, lo que suman las 345 toneladas. Y yo también aparte agradecerle a nombre del secretario, el señor gobernador, el apoyo que hemos tenido y la coordinación con el gobierno federal. Yo creo que la participación de los bajacalifornianos, la prueba de ello es que poder contar con 345 toneladas en el estado de Baja California en un plazo de dos semanas y media, tres semanas, creo que habla muy bien el corazón de los bajacalifornianos. Fueron víveres que sin duda están llegando a los estados afectados, muy en particular al estado de Guerrero, que viene siendo Acapulco, en donde tuvimos la oportunidad y donde ustedes fueron testigos de aviones Hércules que estuvieron llegando a la ciudad de Tijuana, a la ciudad de Mexicali, llevando este tipo de víveres. Y muy contentos porque todavía el día de ayer salieron algunas camiones, algunas unidades para Culiacán, Sinaloa, trasladando los últimos 96 toneladas de víveres con las que contaba la fuerza aérea en la ciudad de Tijuana, en el aeropuerto 7076.